Todo era fiesta a las afueras del Congreso. Los profesores festejaron el rechazo de la Comisión de Educación a la idea de legislar sobre la carrera docente con diversos gritos y pancartas. Al interior del edificio del Congreso, los diputados miembros de la Comisión debatían sobre el polémico proyecto del Gobierno, donde sólo cinco parlamentarios votaron a favor y ocho se obtuvieron. Decisión que a quien más afectó fue a la diputada Camila Vallejos, presidenta de la Comisión. Rabia, impotencia, decepción, frustración, todos esos sentimientos se sienten en este momento. Aquí estamos dos de los miembros de la Comisión que votamos a favor, de los pocos que votamos a favor, lamentablemente, la derecha, junto con algunos parlamentarios, la nueva mayoría, por su abstención, que significa rechazo en la Comisión, hizo que este proyecto fuera rechazado en su idea de legislar. Lo que pedimos hoy día fue que se postergara la votación durante una semana para hacerle las correcciones que el proyecto necesita y que se la hemos pedido al Gobierno y que existía un compromiso que así se cumpliera. ¿Y cuáles eran estas correcciones? En primer lugar, que existiera 40% de tiempo de horas no lectivas y 60% de horas lectivas. Lamento la posición de los parlamentarios de la nueva mayoría que se obtuvieron en la votación porque obtenerse fue votar en contra. No comparto la tesis de los que decían de que una semana más, que discutamos la semana distrital con los profesores, porque han habido discusiones durante largos meses. Esto no ha sido un proyecto que no ha sido trabajado con los profesores, se ha trabajado con ellos. Yo espero que dentro de la sala se revierta esta situación. Votación que no tuvo votos negativos, pero con el resultado ingresará a la sala de la Cámara en calidad de rechazado y sin las indicaciones del Ministerio de Educación. De no aprobarse en esa instancia, el Gobierno deberá esperar hasta el 2016 para volver a ingresar la iniciativa. Este no es la voz final. Esto es una votación en la Comisión de Educación que lo que hace entonces es evacuar un informe, pero ahora el paso que sí efectivamente es donde se toma la decisión es en la Cámara de Diputados. Y eso es lo que vamos a esperar que ocurra a la vuelta de la semana distrital. La verdad es que nosotros durante todos estos meses hemos estado muy dispuestos a poder conversar con el colegio, conversar con el Ministerio y la falta de liderazgo que ha tenido el Ministerio en obligarnos además a votar un día que hoy día no había sesión y donde no fue capaz de ordenar a sus propias filas para poder sacar adelante este proyecto. No es por cierto todo lo que Chile debiera ofrecerle a sus profesores, pero nadie puede dudar de que es un avance enorme. Respecto a la situación actual. Y lamentablemente hoy tenemos un futuro muy incierto porque lo que viene es una votación en sala. Hay algunos que ya evidentemente sacaron sus cálculos políticos, no pensando en los niños de Chile, no pensando necesariamente en la educación ni en los profesores. Y tenemos en riesgo la posibilidad de aprobar este proyecto de ley y eso me frustra enormemente. Instancia donde la subsecretaria de la cartera representó al gobierno debate que se realizó a pesar de las diversas posturas del colegio de profesores, educadores que llevan más de 50 días de movilización, quienes han mostrado un fuerte rechazo al proyecto de la carrera docente.